De todo, parecido en un momento clave hoy, bueno, te toca también, un poco abrir otra vez el partido para Italiano, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, sí, por suerte entró esa pelota, me venían defendiendo bien y, bueno, nada, hicimos bien la jugada y me la pasaron, entró. Lo que hablábamos recién con Mario Especha, importante, volver a ganar lo local y seguir marcando esa fortaleza que tiene aquí en casa. Sí, bueno, por suerte sí, venimos de jugada el viernes, jugamos un partido muy duro también y, bueno, lo pudimos ganar y ahora esperar el juez, así lo pudimos ganar el juez. Sí, están pensando ya en terminar bien el año y después, bueno, poner la cabeza también un poco en el descanso para retomar allá por enero el torneo, ¿no? Sí, sí, nada, ya queda poco, así que, nada, entrenar, entrenar y terminar bien. ¿Cómo te sentís jugando esto que va del torneo federal? ¿Algo quizás nuevo para vos, más allá de que venís hace un tiempo ya en el club, pero una experiencia nueva, jugar la categoría? Sí, sí, bueno, por suerte venimos bien, el equipo está bien y todos los jugadores estamos bien, así que, nada, seguir así, seguir mejorando día a día y entrenando. Gracias Emiliano y felicitaciones. No, gracias.